Este 5 de abril se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, una de las 10 causas de muerte en el país, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal en su portal de Internet. En general, el principal factor de riesgo, tanto para hombres como para mujeres a nivel mundial, es el tabaquismo, ya sea activo principalmente, pero también el pasivo. Cada año mueren cerca de 8 mil mexicanos por cáncer de pulmón. Esto, según datos de la Secretaría de Salud Federal en su sitio web, afirma que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para los adultos. Tal es el caso del señor Pedro. Al día me fumo como 7, más o menos. ¿Cuántos años fumando? Ya tengo como más de 20 años fumando. A decir de los expertos, se debe saber identificar los síntomas, tanto para fumadores como para las personas que están expuestas mucho tiempo a humo de cualquier tipo. La tos, pero también la pérdida de peso, a veces la espectoración o la tos con rasgos de sangre. Pues esos son focos que nos hacen sospechar en que probablemente podamos tener algún tipo de neoplastia, sobre todo cuando son persistentes y que se han dado ya varios tratamientos y que a pesar de eso los síntomas persisten. Finalmente, aseguran que para lograr prevenir este padecimiento se debe hacer una detección temprana. Pues tenemos que tener una medicina preventiva, una adecuada prevención o una adecuada educación preventiva con respecto a alejarnos de esos factores que nos pudieran condicionar alguna enfermedad en un futuro. En este caso, pues el tabaquismo, pues tratar de bajarlo o de preferencia suspenderlo. Alejarnos de los contaminantes, de los principales humos, como por ejemplo el humo de la leña, tratar de disminuir la exposición. Con imágenes de Alejandro Orella y Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.